Muy bien, nos vamos a ir a Quito. Vamos a ver, la verdad que causa bastante estupor leer y ver lo que está pasando en Ecuador, que parece francamente un estado a merced de las bandas narco-criminales, fundamentalmente alojadas en las cárceles, como si el país estuviese hoy en manos de quienes mandan desde las cárceles. Pablo Espina está en Quito, es historiador, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿Es efectivamente así? ¿Da la sensación de un estado que ha perdido el control? Sí, bueno, ya viene desde algún tiempo que ha perdido el control. A ver, la secuencia de lo que pasó ayer empezó el día domingo 7 de enero con la fuga del principal jefe de la banda de los choneros, que se llama Fito, cuyo alias es Fito. La banda de los choneros es una banda que existía desde los años 90 en el Ecuador, pero que se especializó en el, digamos, era el grupo de choque, el grupo de los guardias del cartel de Sinaloa. Entonces... Colombian, mexicano, perdón, uno de los carteles de la banda más importante de México. La del Chapo Guzmán, que tal vez la gente conozca más bien al Chapo Guzmán, que fue condenado. El de las famosas huidas de las cárceles que terminó juzgado en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, el cartel de Sinaloa se había instalado en el Ecuador en el 2003 y los choneros se especializaron en la seguridad del grupo del cartel de Sinaloa. Entonces, Fito, el jefe de los choneros, se escapó de la cárcel el domingo 7. El 8 se producen motines en 8 cárceles. Perdón, en 6 cárceles del Ecuador. No, en 8 incluimos la misma penitenciaría y ambato. Entonces, en 8 cárceles se producen motines. La diferencia de estos motines con los motines que ha habido antes es que en los motines anteriores se mataban entre las bandas. En estos 8 motines no hubo ningún asesinato. Y además, lo que hicieron fue retener a los guías penitenciarios, tomarse las cárceles y reclamar en contra de los traslados que querían hacer en las cárceles. De hecho, Fito se escapa porque querían trasladarlo de la penitenciaría del litoral donde estaba a otra penitenciaría, digamos, a La Roca, se le llaman, que es una cárcel de alta seguridad. Entonces, se producen estos motines que no son especialmente violentos y no son, a diferencia de los anteriores, no son luchas entre grupos, sino reclamos al gobierno. Y el 9, ayer, se produce toda esta serie de atentados. Son atentados con explosivos en 8 provincias contra unidades de la policía. Secuestran a 7 policías, son secuestrados. Por ejemplo, uno de los atentados es que atacan a un patrullero, se llevan a los policías y queman el patrullero. Y, en general, son atentados que no se dirigen a objetivos estratégicos, sino que están dispersos en lugares más bien alejados. Prácticamente no hay víctimas. En realidad, termina habiendo dos muertos por balas perdidas en Guayaquil. Entonces, hay atentados en 8 provincias y en la tarde se produce la toma de... A las 2 y media de la tarde se produce la toma de un canal de televisión público, TC Televisión. Y, claro, eso genera una... Le da una dimensión mediática e informativa enorme. Y lo que hace es que hay pánico. Junto con estos atentados hay toda una serie de noticias falsas, de ataques, de rumores. Hay una serie de intentos de saqueos en tres mercados de Guayaquil. En fin, hay pánico en muchos lugares donde se anuncia que hay bombas, pero en realidad son noticias falsas para crear pánico. Entonces, ¿qué es todo esto? ¿Qué es lo que parece ser? Ahora estamos hablando con Pablo Espina, historiador ecuatoriano, de lo que está pasando en el Ecuador. Pablo, digamos, Ecuador no era un país que estuviese afectado, hasta muy recientemente, por la violencia narco, ¿no? Esta era una característica, por ahí más, en su momento de Colombia, o lo que tuvo que ver con las guerrillas en Perú, con Sendero Luminoso, etc. De repente aparece la violencia, el crimen organizado en Ecuador. Ayer la canciller argentina, Diana Mondino, no sé si lo viste, puso Ecuador en llamas, apoyo absoluto al presidente Novoa, y después puso respaldo total al gobierno democrático y al accionar de la Fuerza de Seguridad contra el intento de golpe de agrupaciones socialistas narcoterroristas. Por lo que te escucho, no era ni un intento de golpe, ni tiene nada que ver esto con agrupaciones socialistas. Es, realmente es increíble. Digamos, me sorprende enormemente semejante afirmación. Aquí tampoco nadie ha dicho algo semejante. Y prácticamente todas las fuerzas políticas también se han puesto detrás del gobierno apoyando en contra de las bandas criminales. No es un intento de golpe de Estado, ni hay ninguna fuerza socialista. El problema acá es bandas narcotraficantes que tienen control territorial. Mi hipótesis, porque en este momento no hay certezas, en los próximos días sabremos. Mi hipótesis es que todo esto, bueno, el detalle es que en medio de toda esta confusión del día de ayer también se escapa Colón Pico, Fabricio Colón Pico, que había sido capturado el 5 de enero, que es el jefe de la banda de los lobos, que en cambio está vinculada al cartel, sobre todo al cartel de Jalisco Nueva Generación, también mexicano, y al grupo de los albaneses que trafican la droga no hacia Estados Unidos, sino hacia Europa. Entonces. Ahora, ¿por qué Ecuador, Pablo, aparece como un lugar tan estratégico para el tráfico de drogas de repente? Se convirtió en el lugar del tránsito de toda la droga colombiana y peruana entre 2009 y 2017. El jefe del cartel de Sinaloa en Ecuador, se llama Gerald, era un pescador del puerto de Manta, él fue condenado en Estados Unidos también el año pasado por haber introducido 250 toneladas en Estados Unidos. Para darles una idea, el Chapo Guzmán fue condenado por 150 toneladas de haber ingresado a Estados Unidos. Entonces, se ha convertido en el sitio de tránsito de toda esta droga, la organización logística, el transporte, en fin. Y eso es lo que, a partir del año 2020, con el asesinato del jefe, entonces, de los choneros, que es Rasquiña, que lo matan en Manta, bueno, a partir de ese momento se dispersan y se dividen las bandas criminales y empiezan a luchar entre sí. Y ese es el origen de toda esta escalada de la violencia, junto con el hecho de que el acuerdo de paz en Colombia con las FARC disuelve el orden que las FARC ponían en la frontera y empiezan a ser sometidas a una serie de grupos, a 12 grupos criminales distintos que disputan el territorio entre sí. Entonces, lo que pasó ayer parece ser toda una operación de distracción, sin objetivo, solo la idea de crear pánico para que puedan estar a buen recaudo los dos criminales que acaban de escaparse. Que se fugaron de las cárceles. Estamos charlando con Pablo Espina, historiador ecuatoriano. Pablo, te hago una pregunta más. Digamos, ¿por qué toma tan rápido el narco a un país como Ecuador y lo somete al caos y el pánico que estamos viendo? Hay un factor de discusión que es qué rol cumple la dolarización, el hecho de que Ecuador haya dolarizado por completo su economía. Esto también se metió en la discusión en Argentina porque Javier Milley, el presidente, ayer retuiteó una cosa muy ofensiva en contra, sobre todo, del movimiento feminista y además en contra de quienes opinan contrariamente a sus ideas, diciendo que quienes piensan que la dolarización juega un rol en lo que está pasando en Ecuador y pone una foto de un mono con un flequillo cortito que es un poco el tipo de corte de pelo que se identifica con el movimiento feminista, el pañuelo verde, un tipo de corte de pelo, como diciendo que son feministas, gente no pensante, que es muy agresivo contra cualquier sugerencia de que la dolarización pueda tener algún rol en lo que pasa en Ecuador. ¿Hay algún rol en este desvarío de Ecuador como país de la que a ustedes le atribuyan al hecho de haber dolarizado? A ver, facilitó el lavado de dinero. Ya era el Ecuador un sitio de lavado, pero la dolarización lo facilita enormemente porque automáticamente se convierte en dólares transables en el mercado internacional. Y es a partir de la dolarización que se instala el cartel de Sinaloa en el Ecuador entre el 2002 y el 2003. En el 2003 se identifica plenamente y es muy probable que haya entrado en el 2002. La dolarización en Ecuador ocurrió en enero del año 2000. Entonces, precisamente se vuelve atractivo para la instalación de las grandes carteles por esta facilidad de la lavado. ¿Valejar la misma moneda y lavar dinero en Ecuador? Es automático. No necesitas hacer cambios de dólares, no tienes que estar lidiando con el cambio, con devaluaciones o algo así, sino que automáticamente el dinero... Estás transando la misma moneda. Exactamente. Se convierte en dinero limpio o aparece como dinero limpio. Entonces, está bastante establecido que contribuyó a la facilidad. Luego, el problema es que también hay un cambio en los sistemas de tránsito que tiene que ver con lo que pasa en Colombia. Y el Ecuador lo que pasa es que sustituye a las lugares, digamos, a las redes de tránsito y de exportación que manejaba Colombia. Y las empiezan a manejar ecuatorianos. Qué cuestionados. Pablo Espina, está en Quito, es historiador, docente de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Muchísimas gracias, Pablo. No, muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Muy bien, cinco minutos para las nueve de la mañana. Es un drama, realmente, lo que pasa en Ecuador. ¿Qué, claro, dolarizó? Bueno, me acuerdo que muchas veces hemos hablado de que vos no podés comparar una economía como la Argentina, como una economía con la Ecuador, con lo cual lo que pasa en Ecuador con la dolarización no es necesariamente lo que pasaría en Argentina, pero sí es un ejemplo de un país que se metió en una situación de la que no pudo salir nunca más, que es dolarizar, una decisión de esas características. Rafael Correa, que era un bolivariano, digamos, de los presidentes afines a Chávez, Kirchner, etc., Lula, quiso salir y no pudo salir de la dolarización. Y Ecuador tiene inflación baja, pero tiene una situación económica, no tiene grandes beneficios de la dolarización. Exactamente, esa es la cuestión principal que tiene la dolarización, ¿no? O sea, es efectiva para bajar la inflación, eso por lo menos lo que muestran las estadísticas. El tema es que una vez que lo lográs, te encorseta muchísimo la economía y a cada embate que vos tenés, cada problema, sequía, lo que sea, no tenés herramientas para poder responder frente a eso. Entonces quedás con un crecimiento de tu economía más bajo de lo que podría haber sido con todas estas herramientas. Sí, pienso si Milay frente a las dificultades que tiene para implementar este primer plano, ideas, porque tampoco es un plan de estabilización lo que largo, pero estas medidas no, digamos, hay que ver qué hace si recurre finalmente a la dolarización que parecía haber quedado más en la historia, ¿no? Como solución más drástica. No sabemos. Bueno, vamos a ver qué dice Sebas Davidosky recorriendo los precios de medicamentos. Hablábamos ayer con Dani Stengar acerca de que, bueno, la inflación del año pasado, Ciudad de Buenos Aires fue 200%, pero había varios rubros que subieron bien por encima de la inflación, encabezado por electrodomésticos, pero en esos top 5 de lo que más subió el año pasado están también los medicamentos. Sebas. Sí, así es. O sea, si vos ves los números que hace el Centro de Profesionales Farmacéuticos, aumentó 100 puntos por encima de la inflación. Entre noviembre y diciembre, 90%. Y el último dato que te agrego de todo este mapa de remedios o medicamentos tiene que ver con que, según la Cámara de la Mediana Empresa,